Esta anotación de Luis Estuart Pérez permitió que los guerreros del sur se dejaran los tres puntos y el derbi del sur. El compromiso fue este domingo 15 de febrero en el Estadio Municipal de Pérez Teledón. Este fue un duelo entre los cuadros generaleños de la máxima categoría del fútbol nacional, el cual estuvo cargado de goles. La primera anotación fue al minuto 4, cuando Luis Estuart Pérez derribó el arco de la espuma. Posteriormente al minuto 25 llegó Davis Daniel y logró el empate. Y dos minutos después le correspondió a Michael Ortiz a anotar. La primera mitad, la espuma se ponía a la cabeza con 1 a 2. Empezó el segundo tiempo y al minuto 85 se da el empate con un autogol de Mauricio Castro. Y finalmente, el gol casi al finalizar el compromiso. La verdad sí, a los últimos minutos, pero no bajamos los brazos. Nos relajamos cuando empezamos ganando y cuando yo tapo el penal, nos relajamos un poco. Y los compañeros al final nos entregaron todo el esfuerzo, usted lo vio y gracias a Dios pudimos anotar. Luis, lo que significa dejarse el triunfo en este derby, en este derby generales. Ya dos veces consecutivas y muy contento con el profesor que me da la confianza, porque venía de recibir 5 cosas a prisa y hoy pude actuar ahí y mis compañeros poder sacar el triunfo. Sí, bueno, por ahí primero darle las gracias a Dios al grupo que es el que trabaja día a día. Y bueno, creo que esto es trabajo. Vengo trabajando desde hace mucho rato y por ahí tal vez a uno nunca, como es, estamos en Pérez, digamos. Nunca se le anota el trabajo a uno. Pero bueno, creo que yo siempre trabajo en este día, siempre trato de hacer lo mejor. Para pelear, para luchar por el equipo, para pelear ahí arriba y por supuesto siempre para querer estar en la selección, para estar afuera, pero para eso hay que luchar mucho, porque sabemos que esto es muy competitivo el fútbol. Pero bueno, gracias a Dios el equipo sacó el resultado y a seguir trabajando. Pero también a este partido llegó a afición de ambos equipos, pero no se llenó el estadio. En este encuentro, el municipal de Pérez Celedón se ubica en la posición 7 de la tabla general con 10 puntos y en la espuma en la 9 con 9 puntos.